¡Ay, ahí está el lugar! Bueno, familia, nos escapamos de la cocina porque mi comadre Natacha me dijo que ha creado una dona nueva. Así que vamos a ver de qué se trata. ¡Vénganse! ¡Adelante! ¡Mírala ahí! ¡Hola! ¿Cómo está, comadre? ¿Qué estás haciendo? Ven acá, justo me agarraste decorando. ¡Ay, qué bárbaro, qué bueno! No estoy muy bien. Un saludo con el codo. ¿Cómo estás? Bueno, pues ¿cuál es la sorpresa que me dijiste? Bueno, justo me agarraste decorando la nueva sorpresa que tenemos de Maxidona. Ok. Esta cuarentena nos puso bastante creativos, entonces, bueno, ahora sacamos una pizza de dona. Pizza de dona. Mira, la más buena, acá. ¿Te parece si me ayudas a decorar una de chile? Claro que sí. A ver, lo agarramos. Nada más lo pongo así, ¿verdad, Tasha? Lo volteas así, de esa manera. Ok. Tratas de que se llene el chocolate y le sacudes el exceso. Le sacudimos el exceso. Ok. Lo pasamos para acá. Y ya puedes escoger el sabor de chispas que más quieras. A ver, yo creo que las chispas de color verde se venían excelentes, ¿no? Perfecto. Muy bien, Tasha, pues ahora los pasamos a la charola, ¿cierto? Así es, vamos a ir colocándolas. Perfecto. En posición. Ramal, ¿qué te parece si me acompañas a llevarle esta rica pizza de dona a nuestros clientes? Y le damos una linda sorpresa. Perfecto, pues vamos a darle la sorpresota a nuestro cliente, ¿cómo no? Buenas, ¿qué pasó? Hola. Claro que sí, comadre. Aquí mi comadre y yo le tenemos una sorpresota. Le trajimos la famosa pizza dona. ¿Qué tal? Aquí para consentirla, comadre. Gracias. Que la disfrute. Y ahorita que la pruebe nos dice que show, provechito. Y ahora por ese gesto. No, hombre, pues para eso estamos, comadre. Que la disfrute. Gracias. Natasha, muchas gracias por hacernos a preparar la famosa pizza dona que estoy seguro que hicimos muy feliz a nuestra comadre. Así es, le alegramos el día un poco y a ti muchas gracias por venir. Maxi, donas como siempre es tu casa, bienvenido cuando quieras. Esto es La Cocina Salvaje. ¡Qué rico! Es una muy buena estrategia para activar la economía, para activar los negocios. Y bueno, familia, amigos en casa, si saben de algún negocio que esté dispuesto a ayudar y entregar a domicilio y todo esto. Coméntenos. Coméntenos en nuestras redes sociales o también pueden seguirme en Ramarchef en mi Instagram y en mi canal de YouTube. Y por supuesto, les caemos. Ahí está. ¿Dónde están las donas de nosotros? Este, Artur dijo que las iba a traer, no sé, yo creo que ya se las comió. ¡Hijo de su maraca! ¡Ya saben cómo es ese Arturito! Ahorita hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!